¿Cómo les va? Aquí, desenredando nudos en un día muy caluroso en el sur, pero ya mañana parece que viene lluvia de nuevo en el grano tremendo que mostré en Instagram porque estoy impactada de lo grande que me salió estaré volviendo a la a la adolescencia en una de esas voy retrocediendo y no me he dado cuenta bueno, quiero desenredar un nudo con ustedes que son más sabios que yo y que tiene que ver con una de las cosas que la pandemia nos dejó nos está dejando y que mucha gente reclama de hecho, los grandes movimientos negacionistas de la pandemia se basan en un principio determinado que tiene que ver con el principio del ejercicio de la libertad y este concepto de la libertad yo siento que se ha revelado en toda su magnitud porque porque si uno mira como estamos como humanidad y voy a ponerme negativa en el análisis digamos por la desigualdad por por el cuidado al medio ambiente por el tema de la salud física donde la mitad del planeta está obesa mórbida y la otra se muere de hambre la agresión la rabia la violencia la injusticia social la inequidad si uno mira todos los fenómenos sociales que estamos viviendo y sacamos como una foto de lo oscuro de la humanidad muchas muchas de esas cosas tienen que ver con haber ejercido libertades la libertad de poner una represa en un lugar y aniquilar y aniquilar millones de árboles la libertad de poner una minera en otro y liquidar el agua de miles de poblaciones la libertad la libertad en nombre de la libertad tenemos el mundo que tenemos y probablemente en nombre de la libertad también se produjo el coronavirus porque siempre la libertad o la concepción de esta palabra estuvo determinada por hacer lo que yo quería entonces si yo quería comer grasa quería comer dulce todo el día perfectamente lo podía hacer nadie me lo prohíbe lo mismo pasa con el alcohol y con un montón de otras situaciones entonces si tú miras en tu vida esa definición de libertad que es yo quiero hacer lo que yo quiero y ahí yo soy libre entonces yo quiero salir porque yo quiero salir porque yo quiero porque es mi derecho y según duda que lo es nos restringimos a un concepto de libertad que es el mismo concepto de libertad según mi humilde opinión que nos tiene donde estamos que nos tiene en este pensamiento binario de los malos los buenos los lindos los feos los de izquierda los de derecha los afavoro en contra de algo sin entender que las cosas son mucho más complejas que el blanco blanco no existe el negro negro tampoco y que casi todo tiende a algo de gris por lo tanto entonces donde empieza a estar según lo que yo siento gracias a la pandemia donde empieza a mostrarse el verdadero concepto de libertad en algo que me parece que es súper clave y que tiene que ver con que la libertad es conciencia la libertad tiene que ver con estar despierto la libertad tiene que ver con estar alerta frente a cualquier decisión que yo tomo voy a comprar plástico no voy a comprar plástico voy a comer saludable no voy a comer saludable voy a cuidar el medio ambiente no lo voy a cuidar voy a consumir no voy a consumir voy a gastar no voy a gastar antes de cualquier decisión para ser verdaderamente libre según mi reflexión y mi nudo enredado se requiere una pregunta y esa pregunta siempre te va a llevar a un estado de conciencia a veces más difícil de ejecutar supongo y a veces más fácil de ejecutar pero tengo la impresión de que de que sin lugar a dudas hay hay una petición de la humanidad de pedir una libertad distinta porque si lo miramos en términos educativos te lo digo a ti como mamá o papá si es que lo eres uno no puede dejar a sus hijos 100% libres hay que irles regulando el camino para que ellos vayan tomando decisiones pero antes de esas decisiones sean capaces de reflexionar ¿cierto? esa es se supone una pauta educativa amorosa donde uno va entendiendo que los límites son una expresión de amor y por lo tanto en la medida que esos límites se van produciendo uno va soltando para que ellos en su propio criterio vayan tomando decisiones entonces si desde la familia desde la familia hemos entendido que las personas que hacen siempre lo que quieren son caprichosas egoístas egocéntricas bastante insoportables diría yo entonces también esto como un fenómeno colectivo si todo el mundo hiciera siempre lo que quisiera no podríamos funcionar entonces ¿dónde yo siento que está la salida? porque claro nos han restringido libertades en todos los países y de todas las formas posibles no podemos salir todos los días hay horarios hay aforos de gente hemos aprendido palabras como aforo confinamiento palabras que antes ni siquiera estaban en nuestro diccionario todas para restringirnos libertades y por qué no pensar que en vez de restringirnos libertades libertades perdón nos están aumentando espacios de conciencia porque yo puedo ser absolutamente libre dentro de mi casa no necesito salir para ejercer mi libertad porque si la libertad es un espacio de conciencia y lo planteo y te lo planteo como una pregunta yo puedo ejercer ese espacio de conciencia en cualquier parte porque significa que yo estoy alerta despierta y responsable de mis decisiones no puedo hacer lo que yo quiera porque muchas veces hacer lo que yo quiero es autodestructivo muchas veces en distintas conductas no solamente en cosas cotidianas o concretas sino que también en cosas más profundas para tener un desarrollo colectivo generoso social solidario equitativo igualitario todos tenemos que renunciar a espacios de libertad para ir dando espacios de libertad a otros todos tenemos que compartir esos espacios entonces me parece tan importante este desafío que se empieza a mostrar en relación al concepto de libertad que es una es un nudo interesante que seguramente este año el 2021 nos va a reflejar en toda su magnitud porque se van a empezar a abrir espacios para hacer lo que uno quiere pero al mismo tiempo el sentido colectivo nos va a estar mostrando que tenemos que ir hacia otro lado entonces creo que es interesante que tú y en tu familia y con los tuyos puedan puedan reflexionar sobre el concepto sobre todo si tienen hijos adolescentes porque ellos son los que más defienden el derecho de yo quiero hacer lo que quiero yo ya soy grande si pero hacer lo que uno quiere no necesariamente lleva por un buen camino de conciencia y de evolución espiritual o psicológico sano de repente las restricciones también sacan lo mejor de nosotros no sé son puras preguntas abiertas por supuesto como siempre que te las dejo para que para que las puedas reflexionar ustedes siempre son más sabios que yo y yo solo coloco sobre la mesa mis enredos producto de mis estudios y de todo lo que estoy leyendo que me parece que es interesante poderlo poderlo revisar porque creo que que es uno de los conceptos de este siglo y que se pone en jaque con la pandemia pero que al mismo tiempo gracias a la pandemia quizás podemos entender un un significado más profundo más real más coherente de esta palabra tan anhelada sobre todo por el mundo anglosajón y que tiene que ver con la libertad la libertad es como un ícono es como algo que supuestamente cualquier modelo económico político y social debiera aspirar y yo también creo que sí pero qué tipo de libertad si no se educa esa libertad en la conciencia primero si no nos quedamos con esa definición media caprichosa de la libertad les dejo esta reflexión piénsenlo convérsenlo cuestionenlo es para ustedes este nudo un beso grande nos vemos mañana